Hola, ¿qué tal estás? PianoDicto, PianoDicta, hoy te voy a dar un truco para que aprendas a hacer las escalas a dos manos de la forma más fácil. Para eso lo que vamos a hacer es realizarlas en movimiento contrario, en vez de subir y bajar las dos a la vez, vamos a partir de un sitio, va a ser el Do central, y desde ahí vamos a ir colocando los mismos dedos, abriendo y cerrando, hasta que completemos la escala, ¿ok? Yo soy Javi Nieto, estoy encantado de que estés por aquí, pero no te vayas sin regalarme un gigante like, ¿vale? Ayúdame a difundir este canal, que llegue a más personas como tú interesadas en aprender este súper maravilloso instrumento, y coméntame, dame un like, suscríbete si no lo has hecho todavía, y eso, ayúdame, ayúdame a difundir este pedazo de canal. Bueno, ahora sí nos vamos al piano. Bueno, nos vamos a situar en el Do central, y vamos a compartirlo con los dos dedos pulgares. Entonces, vamos a comenzar, primero vamos a practicar la escala con la mano derecha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, y volvemos a bajar. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ¿vale? Desde el Do. Y con la izquierda, pues vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ir Do, Re, Mi, Fa, Sol, vamos a ir en orden descendente, desde el Do hacia abajo. Lo que sí vamos a hacer igual van a ser los dedos. Vamos a hacer 1, 2, 3, pasamos pulgar, 1, 2, 3, 4 y 5, y subimos, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ¿ok? Bueno, cuando ya estén un par de veces o tres con las dos manos, las vamos a juntar. Entonces, comenzamos desde el Do. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, y 1, ¿ok? Lo podemos hacer también un poquito más rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, y más velocidad. De esta manera, vas a poder tocar la escala, el movimiento contrario, y va a ser mucho más fácil, porque los dedos van iguales. Entonces, no tenemos que coordinar unos dedos con una mano y otros dedos con otra. Ya, más adelante, cuando controles de esta manera la escala, sí que podemos hacerlo con movimiento paralelo, que sería empezar desde el Do. Aquí, lo que vamos a hacer es empezar por las mismas notas, pero con diferentes dedos. Partimos del Do, Do, pero aquí con el 1 en la derecha y con el 5 en la izquierda. Entonces, es más complicado, porque a medida que voy subiendo, empiezo 1, 2, 3, pasa derecha, pasa izquierda, y termino. Y al bajar, primero pasamos con la izquierda, pulgar, ahora con la derecha, y terminamos. ¿Vale? Pero bueno, esto cuando vayamos un poquito más avanzados, y sepamos hacer ya la escala con el movimiento contrario perfectamente. ¿Ok? Bueno, si te ha gustado el vídeo, no olvides de regalarme un pedazo de like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y comparte este contenido con gente que creas que le pueda interesar, coméntame, ponme tus comentarios, y todo lo que se te ocurra. Así que bueno, ayúdame a crecer este canal para que llegue a mucha más gente como tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!